Esa mancha violación que tiene, se llama sarcoma de 14, es un cáncer de piel. Bien, entonces en la causa de muerte también vamos a tener esas variaciones de descomposición. La edad y la condición física del sujeto también son importantes. Una persona enferma, que no come, el otro día nos lleva a un indigente que me dice, ¿de qué se murió? Y le digo, pues de hambre, está frío, me la quise. Sí, puede haber muerto de la admisión, también de estas personas indigentes. Bien, entonces una condición física también va a favorecer que una persona muy demagrada, muy delgada, muy débil, se descomponga más rápido, a diferenciar de una persona fornida y inmunidad.